¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo una receta de unos pastelillos con sabor a limón para este 14 de febrero, si ustedes lo quieren hacer. Bueno, los ingredientes que necesitamos para hacer estos pastelillos va a ser lo siguiente, que es harina, mantequilla, crema agria, bicarbonato de soda, también polvo para unear, tres huevos, un limón, azúcar granulada, extracto de vainilla, azúcar en polvo, un poco de leche y también vamos a necesitar un color rojo para comida. Ok, vamos a comenzar con la receta, primero añadiendo una taza de mantequilla. Ok, ahora vamos a agregar dos tazas de azúcar. Ok, ya que hemos batido el azúcar con la mantequilla, ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes. Ok, ahora le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Y también he rallado la mitad de un limón, que vienen siendo como dos cucharaditas. Y esto lo que hemos rallado de limón, que lo tengo aquí, lo vamos a agregar. Eso lo vamos a agregar ahí, eso va a ser lo que le va a dar el sabor al limón. Y seguimos batiendo. Ok, ahora vamos a agregar tres tazas y media de harina. Ok, ahora vamos a agregar una cucharada de baking soda. Y una cucharada, o no, y una media cucharada de polvo para hornear. Y mezclamos. Ok, ahora vamos a agregar media cucharadita de sal. También vamos a agregar la crema. Estas son dos tazas de crema agria. Se las vamos a añadir. Ok, bueno amigos, ya que hemos mezclado bien todos los ingredientes, esta mezcla nos va a salir un poco espesa por lo mismo que lleva la crema y la harina y todo. Esta va a salir un poco espesa, pero no se preocupen, así es como tiene que salir para esta receta. Ok, ya que tenemos la mezcla preparada y lista, y que por cierto ya hayamos puesto el horno a precalentar a 350 grados, vamos a agarrar los moldes y les vamos a poner, ya sea que ustedes quieran poner a mantequilla para que no se les peguen los pastelillos. O pueden comprar estos moldes, que en este caso yo los compré con decorado del día de San Valentín, pero hay otros de diferentes colores, ya sean blancos, rojos, como ustedes quieran. Ok, bueno amigos, aquí los pastelillos ya están listos para meterse al horno. Bueno, una cosa a tomar en cuenta es que no rellenen completamente los conos para los pastelillos, no déjenlos a la mitad, porque cuando se cocinan se elevan y entonces así de esta manera, si los llenamos a la mitad van a estar al nivel. Ok, los vamos a meter por 25 a 30 minutos al horno. Bueno amigos, ya casi van a estar los pastelillos, unos minutos más y los vamos a sacar del horno. Ok amigos, ya que hemos sacado los pastelillos del horno, vamos a verificar que estén completamente cocinados y para eso vamos a insertar un palillo en el medio del pastelillo y si sale seco, como aquí, eso quiere decir que está completamente cocido. Ahora, si nos saliera con un líquido, entonces todavía tendríamos que dejarlos un poco más en el horno. Bueno amigos, ya que tenemos los pastelillos completamente fríos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer el aglaseado que le vamos a poner a los pastelillos. Bueno, lo que vamos a necesitar para hacer este aglaseado va a ser azúcar en polvo, leche, vainilla, el jugo de medio limón, mantequilla y también este limón amarillo rayado y este el color rojo. Ok, vamos a agregar las 3 cucharadas de mantequilla y batimos. Ok, ahora le vamos a agregar la azúcar en polvo. Estamos usando en esta ocasión 2 tazas y media de azúcar en polvo y mezclamos con la mantequilla. Ok, ahora le vamos a agregar el jugo de medio limón. Ok, ahora vamos a añadir el limón rayado. Ok, una cucharadita de eso. Y también vamos a agregarle 2 cucharadas de leche. Ok. Y una cucharada de vainilla. Ok, amigos, como podrán ver, ya hemos batido muy bien todos los ingredientes y ahora el aglaseado está perfectamente listo, como pueden ver, para añadir el color rojo, el color combustible rojo, para que ahora sí podamos decorar los panquecillos. Así les tienen que quedar. Ok. Ahora, si ustedes quieren dejar el glaseado así blanco, pues bien, lo pueden usar blanco, pero yo esta vez le voy a agregar el color rojo, porque como van a ser para el día de San Valentín, se los voy a agregar. En esta ocasión yo le voy a poner 2 gotas, pero si quiero ponerlo más rojo, entonces ya le agregaré más. Voy a agregar un poco más. Ya que hayamos obtenido el color deseado, el rojo o rosa que ustedes quieran, ahora vamos a decorar los panquecitos. Lo que vamos a hacer, vamos a... Voy a ponerlos así. Y listo. Ok, ahora si le quieren agregar un poco de confeti de dulce, lo pueden hacer. O le pueden poner también chispas de chocolate, como ustedes lo quieran adornar. Yo ya he hecho varios acá. Los he hecho con confeti o con azúcar roja. Yo les estoy dando unos ejemplos de cómo lo pueden decorar. Ok, amigos, así es como nos van a quedar los panquecitos. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor, déjenme sus comentarios. También no olviden suscribirse. Y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!